Anoche te fui a buscar y ya no te encontré Me dejaste una razón, la vecinita dijo se fue Que esta vez para Ecuador, a Cali o a Nueva York Y que aquí en la tierrita ya no se quería quedar Y mi vecina me consoló, yo que estaba lleno de dolor La noche es que estaba solito, ella vino a darme calor Y mi vecina tan buena gente, me hacía bailar y fue el ambiente A esa pena que yo tenía, la vecina me la quitó Me hacía juguito en la mañana, y le hacemos el desayuno A veces uno, a veces dos, huevitos con arroz Cuando el clima y el abado, ella me hace refajón Y que bueno que la paso, carapaz, con mi vecina De la que le he echado después, con mi vecina Me la paso gozando y antes de olvidé de su partida De la que le he echado después, con mi vecina En las mañanas y por las noches, ya está en la cocina Anoche te fui a buscar y ya no te encontré Me dejas con la razón, la vecinita dijo, se fue Que tal vez para Ecuador, a Cali o a Nueva York Y que aquí en la tierita ya no se quería quedar Y mi vecina me consoló, yo que estaba lleno de dolor La noche es que estaba solito, ella vino a darme calor Y mi vecina tan buena gente, me hacía bailar y fue el ambiente A esa pena que yo tenía, la vecina me la quitó Me hace juguito en la mañana Y le hacemos el desayuno A veces uno, a veces dos, huevitos con arroz Cuando estoy guayabado, ella me hace refajón Y que bueno que la paso, carapaz, con mi vecina De la quedele y échale pues, con mi vecina Que la paso gozando, ya te olvide de su partida De la quedele y échale pues, con mi vecina En las mañanas y por las noches, ya está en la cocina De la quedele y échale pues, con mi vecina Me la paso gozando, ya te olvide de su partida De la quedele y échale pues, con mi vecina En las mañanas y por las noches, ya está en la cocina De la quedele y échale pues, con mi vecina Que la paso gozando, ya te olvide de su partida De la quedele y échale pues, con mi vecina En las mañanas y por las noches, ya está en la cocina En las mañanas y por las noches, ya está en la cocina